Y se fueron los participantes de la quinta competencia en Goldstream Park. Retrasó Executive Sir, se queda en la última posición. Viene étnico a buscar la punta. Por fuera se le está colocando Ribbons and Medals. En el tercer puesto se moviliza el argentino Amor Lejano. Más atrás lo está haciendo All About Lucky. Por la parte de afuera se coloca Unsociable. Más atrás está Menelik y se queda en la última posición Executive Sir. 21-4 es el parcial del primer cuarto de milla étnico en punta. Por fuera se echa el número 4 Ribbons and Medals. En el tercer puesto All About Lucky. Para el cuarto avanza Unsociable. Quinto se quedó Amor Lejano. Y en las últimas posiciones Menelik y el número 2 Executive Sir. Ingresan a la recta decisiva. Se pega a la baranda el número 3 étnico y sostiene la punta. Se quedó en el segundo Ribbons and Medals. Para el tercer avanza Unsociable. En el cuarto Amor Lejano. Étnico en punta con Paco López. Back to back to back. Para el jockey mexicano Paco López. Ahora con Étnico. ¡Étnico!